Y quiero decir claramente, estimada la mien, presidenta de esta convención, que estamos bajo un asedio mediático. Un asedio mediático que no está empujado ni por la derecha política, ni por ciertos constituyentes o colegas dentro de este espacio. Este asedio mediático viene del oligopolio mediático que opera en Chile, estimada presidenta. Donde un solo medio controla 10 radios nacionales. Donde un solo diario controla 21 diarios en todo el país. Donde el CERVEL para las elecciones tiene que pagarle casi 3 millones de dólares a ese diario para hacer publicidad. Donde tenemos, presidenta, una estructura mediática que depende en el fondo de los grupos económicos de la matriz productiva. Bancos, mineras, tiendas del retail, etc. Entonces no es cierto que estemos aquí enfrentados a colegas que salen a hacer declaraciones altisonantes o vociferantes. Lo hacen, es cierto. Pero quienes realmente empujan esta ola, este océano, es el oligopolio mediático. ¿Y a qué le teme el oligopolio mediático? Presidenta, el oligopolio mediático no tiene ni partido político ni color ideológico. El oligopolio mediático quiere protegerse a sí mismo. Y es por eso que eligen candidatos que no cuestionen el oligopolio mediático. Y es por eso que mi estimado amigo, el alcalde de Recoleta, sufrió el asedio mediático durante meses porque propuso reformas a la ley de medios y reformas del oligopolio mediático. Cualquier persona o institución que ponga en riesgo esa estructura corporativa de los medios en Chile va a ser asediado por ese oligopolio mediático. ¿A qué le temen, Presidenta? Para hablar con claridad. Le temen a que en esta convención seamos valientes y aprobemos reformas que hagan que el oligopolio mediático sea más tenue o termine. Por ejemplo, que si los señores de Iberoamérica en Radio Chile tienen 10 radios, tengan que desprenderse de algunas. O si Copesa quiere dedicarse a otros negocios junto con producir la verdad informativa, tenga que renunciar a alguno de esos negocios. O que no puede hacer, Presidenta, lo que hace el Grupo Prisa, que por un lado produce verdad informativa a través de esas 10 radios y por otro nos vende los textos escolares con la editorial Santillana obligatoriamente con sus acuerdos con el Ministerio de Educación. Ese oligopolio mediático, estimada la mía, Presidenta, asedia a esta convención y hay que ser valientes para enfrentarlo. Porque tal como decía Cervantes, que ladren, Presidenta, que ladren. Porque es señal que avanzamos. Muchas gracias.